Me estoy harta de estar aplastada en este auto. Necesito estirar mis piernas. Hay un letrero que dice Granja Southerbeth. Vamos a ver qué encontramos ahí. Sí, tal vez tengan animales. Sé que no dijiste animales. Este lugar es una granja local de Georgia. Venden melocotones y muchas cosas hechas a mano. Y tienen cabras bebés y... ¡Un burro! ¡Un burro! Te estoy esperando, jefa. De acuerdo. No quiero perder mis calzones. Si lo haces, yo me voy a reír. Yo también. Paramos en una pequeña tienda. Espero que haya comida saludable. O tal vez no. Muy bien, Tammy. ¿Qué quieres hacer primero? Solo recorrer. ¿Recorrer? Sí. Oye, Chris. Sí. Tu nariz. Quiero probar las tartas de fresas. ¿Qué parte de eso es saludable? No lo sé. Las fresas, supongo. Te van a pesar mañana. Tienes que elegir cosas saludables. Quiero pepinos y melocotones. ¿Pepinos y melocotones? Ajá. Hay muchas tentaciones, pero tienes que concentrarte y decir que no. No puedes comer eso y probar algo más saludable. ¡Ay! Tienen caramelos. Creo que no soy la elección más saludable, pero tú decides. Claro que no. No puedo comer esto. Y el resto es para Lirudit, pero... Como sea. Sé que las asesinas no son la mejor opción por el sodio y esas cosas. Pero sí puedo comer nueces todos los días. Cinco por aquí, cinco por allá, así que no sería tan malo. Vamos a ver las cabras. Vamos. Vamos a jugar con las cabras. Sí. Voy a traer tu silla. Espera. Vamos, Tammy. Muy bien. Vamos. Tracción de cuatro ruedas. Y nos están ayudando. No, no, no. Estoy bien aquí. Lo voy a hacer al revés. Mierda. Chris cree que esta semana está de vacaciones, pero empujar a Tammy es un gran trabajo. Espera. Yo también soy gordo. Espero que su espalda resista. Mira eso. ¿Cómo se supone que subir en la camioneta? Hasta ahí. ¿Por qué? Sí, creo que es lo mejor. Espera. Iré por la camioneta. De acuerdo. Usaré el auto. No me importa. Quiero que suba. Quiero que Tammy pase muy buenos momentos con su familia. Ahora entra y recuéstate. Cerramos la puerta y te llevaré hasta allá. Bien. Lamento no haber podido subirte yo mismo. No te preocupes. Creo que siento lástima por ella. No poder pararme y caminar 30 metros me molestaría mucho y creo que es lo que ella siente ahora. Así es como se hace. Quiero que tenga esa cirugía, pero no sé si tiene la voluntad para hacer lo necesario para conseguirla. Gracias. 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 Gracias.